Una de las religiones más exóticas, misteriosas y poco conocidas es la del vudú en su Haití natal. De una forma u otra, el vudú se practica en una amplia franja del Caribe y sus alrededores, incluidas zonas del sur de Estados Unidos como Nueva Orleans, y sus tradiciones e historias son profundas. Quizás ninguna otra religión o sistema de creencias haya atraído tanta atención y malentendidos, y el vudú sigue estando impregnado de imágenes espeluznantes y temor, aunque no siempre es justificado. Sin embargo, puede que a veces haya algo oscuro en esto, y aquí veremos algunas extrañas muertes y espíritus asociados a esta creencia. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. En los 80 se produjo una oleada de desapariciones y asesinatos misteriosos en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Una camarilla de adoradores de Satán, formada por el líder del grupo, Robin Ketch, y sus principales seguidores, Edward Spreitzer y los hermanos Andrew y Thomas Cocoraleis, solían reunirse en casa de Ketch para celebrar rituales oscuros y rezar en su capilla satánica. Adornada con todo tipo de imágenes y artefactos relacionados con el diablo. El 23 de mayo de 1981, el cuerpo de Linda Sutton, de 28 años, apareció en un campo abandonado cerca de Villa Park, Illinois. El cadáver estaba en un estado espeluznante, con uno de sus pechos completamente amputado. Aproximadamente un año después, una mujer desaparecida, llamada Lorraine Borowski, también aparecía muerta en un cementerio de la zona, cinco meses después de su desaparición, y otra mujer llamada Shui Mack, aparecería muerta cuatro meses después de su desaparición. Al principio la policía se quedó estupefacta ante estos asesinatos, hasta que una prostituta llamada Ángel York, fue encontrada puñalada, estrangulada y medio muerta, junto al río Chicago, también con uno de sus pechos cortado. Dio a la policía una inscripción de sus agresores, pero no fue suficiente para llevarlos a ninguna parte. El 28 de agosto de 1982, se encontró el cadáver de otra prostituta llamada Sandra Delaware, también apuñalada, estrangulada y con un pecho cortado. Aparecerían varias víctimas más, entre estas, Rose Davis, de 31 años, una sobreviviente llamada Beverly Washington, ambas con lesiones muy similares a las víctimas anteriores. Sin embargo, esta vez el testimonio de Washington aportaría suficientes pormenores para averiguar quién era el responsable, lo que condujo a los investigadores hasta un hombre llamado Robin Getsch, y posteriormente hasta Edward Spitzer y los hermanos Cocoraleis. En el interrogatorio, Thomas Cocoraleis se quebró y admitió que el grupo había llevado a mujeres a la capilla satánica de Getsch para torturarlas y abusar de ellas, además de cortarle los pechos. Los demás también se presentarían, excepto Getsch, y también afirmarían que su líder había sido poseído por poderes sobrenaturales, incluida la capacidad de encantar a la gente y mantenerla esclavizada para que cumpliera sus órdenes, y de controlar tanto mental como físicamente. El propio Getsch negó todas estas acusaciones, calificándolas de tonterías, pero aún así fue condenado por asesinato, y se sigue considerando al grupo responsable de unos 18 asesinatos y desapariciones. Lo que se llamaría la banda del destripador o destripadores de Chicago fueron finalmente condenados, y Andrew Cocoraleis fue sentenciado a muerte, mientras que Getsch recibió 120 años de prisión, y Thomas y Sprayzer, cadena perpetua sin libertad condicional. Al parecer, los poderes satánicos no les ayudaron en este caso. En la primavera de 1989, se produjo una oleada de casos de personas desaparecidas, originados en la frontera entre Estados Unidos y México, en la zona de Matamoros, México. En esa época, el caso más sonado fue la desaparición de un estadounidense llamado Mark Kilroy, estudiante de último curso de la Universidad de Texas en Austin, que había ido de vacaciones con sus amigos Bill Huddleston y Bradley Moore a una popular zona turística en la frontera entre Texas y México, llamada South Padre Island. Durante su viaje decidieron pasar por Brownsville y Matamoros, una ciudad situada al otro lado del Río Grande. Las cosas empezaron como habían planeado, divirtiéndose al sol y bebiendo. Y después de visitar un bar la noche del 11 de marzo de 1989, Kilroy fue a orinar detrás de un árbol y desapareció de la faz de la tierra. Teniendo en cuenta que se trataba de la desaparición de un estudiante universitario estadounidense y además de clase acomodada, la noticia se difundió rápidamente y el gobierno mexicano se vio sometido a una gran presión para averiguar qué había pasado, pero había muy pocas pistas, salvo la de un testigo que afirmó que Kilroy había sido visto hablando con un mexicano desconocido con una cicatriz en la cara poco antes de su desaparición. Se repartieron flyers y carteles por toda la zona, se ofreció una recompensa al metálico por información e incluso apareció en el popular programa policíaco de televisión America's Most Wanted, pero finalmente no se obtuvo ninguna pista útil. Y todo esto mientras se producían otras desapariciones en la misma zona que pasaban desapercibidas para la opinión pública. No sería hasta unas semanas más tarde cuando la policía haría un macabro descubrimiento durante una operación antidroga masiva a lo largo de la frontera que no tenía nada que ver en absoluto con el caso Kierdoi. Durante la operación, la policía detuvo a un hombre de la zona llamado Helio Hernández Rivera, sospechoso de contrabando y cuando allanaron el rancho de su familia, encontraron 30 kilos de hierba. Esto era más o menos lo que la policía esperaba encontrar, pero lo que tal vez no vieron venir fue cuando mostraron al cuidador del rancho una foto de Kierdoi como una mera formalidad e hizo una doble toma cuando dijo que en efecto había visto al hombre desaparecido ahí en ese mismo rancho. El cuidador dio entonces a la policía hasta una cabaña aislada en la propiedad, donde harían el macabro descubrimiento de más de una docena de cadáveres humanos putrefactos en diversos estados de mutilación enfermiza enterrados por la zona, incluido el de Mark Kierdoi, al que habían extirpado el cerebro y la columna vertebral. En total se encontraron 15 cadáveres, dos con signos de brutal desfiguración y salvajismo, incluido uno al que le habían arrancado el corazón y otro que había sido decapitado. Carlos Tapia, ayudante del jefe del condado de Cameron, Texas, hablaría más tarde del aterrador descubrimiento diciendo lo siguiente. Creía que en mis 22 años como agente de la ley lo había visto todo, pues no, a medida que nos acercábamos se podía oler el hedor, sangre y órganos en descomposición. En una gran olla de hierro fundido había trozos de cuerpos humanos y una cabeza de cabra con cuernos. Toda la escena se volvería aún más horripilante y surrealista cuando en el interior de la choza se encontraron diversos indicios de algún tipo de insidioso culto-ocultista, como velas encendidas, un caldero ceremonial lleno de sangre del que sobresalían pinchos de madera, diversas partes de cuerpos humanos carbonizadas, entre estas un cerebro humano, una tortuga cocida, huesos de animales y aterradores muñecos vudú. Todo esto dispuesto sobre un suelo manchado de sangre y que las conmocionadas autoridades describieron como parafernalia vudú. Además se encontraron muchas pruebas incriminatorias de que en esta choza oscura y sin ventanas se habían cometido realmente todos los asesinatos, como un martillo y un machete totalmente bañado en sangre. Todo parecía indicar que los cadáveres eran de víctimas asesinadas en algún tipo de ritual de culto arcano y la policía comenzó inmediatamente a detener a los que se encontraban en la propiedad para interrogarlos, lo que desvelaría un mundo de magia negra, creencias sobrenaturales y asesinatos rituales sádicos. Resultaría que todo había sido orquestado por un ocultista cubano-americano llamado Adolfo Constanzo, al que conocían como el padrino y su segunda al mando, Sara Aldrete, a la que tachaban de bruja y la llamaban la madrina. Ambos habían construido un despiadado imperio de tráfico de drogas y habían incorporado sus diversas creencias ocultistas para proteger su reinado, derivadas en su mayoría de una religión de tipo vudú conocida como santería, más comúnmente en el Caribe. Según los miembros de la secta, creían plenamente que a través de diversos rituales y sacrificios de sangre, podían conseguir una serie de poderes mágicos que incluían la invencibilidad y la invisibilidad, entre otros. Algunos de los miembros de la secta detenidos llevaban incluso macabros amuletos hechos con partes de cuerpos humanos. Un investigador dijo sobre esta creencia lo siguiente. En sus mentes perversas y distorsionadas no había seriedad. Pensaban que habían realizado algún tipo de acto heroico para el diablo. Creían que sacrificando a seres humanos inocentes, sus cargas de drogas tenían un escudo invisible de protección contra los agentes de la ley. Además, los seguidores de Constanzo parecían creer de verdad que sus líderes tenían grandes poderes mágicos y les tenían un miedo atroz, al igual que otros narcotraficantes de la región. La policía logró localizar a Constanzo y Aldrete en Ciudad de México tras una intensa investigación. Curiosamente, por casualidad, cuando fueron a disolver un disturbio doméstico y Constanzo abrió fuego al pensar que iban a por él. Constanzo no tardó en demostrar que su magia no los hacía a prueba de balas al morir por disparos en el tiroteo posterior con la policía. Aldrete y otros miembros de la secta fueron detenidos y juzgados por sus aterradores crímenes en 1990 y ella acabaría siendo condenada a 30 años de prisión. Otros 14 miembros de la secta también fueron detenidos y acusados de asesinato. La choza ritual de los horrores también fue destruida tras ser purificada con un rito mágico para acabar con su aura de maldad. ¿Existe alguna influencia siniestra atrás de estas muertes? ¿Hay alguna magia oscura que las impregna? ¿Qué debemos pensar de todas las extrañas pistas por menores y rarezas generales de casos como este? Tanto si tiene que ver con el vudú o la magia negra como si no. Lo cierto es que todo teje un tapiz de lo extraño y todo es condenadamente aterrador. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al vídeo. Que tengas una buena noche.